Sáenz anunció la ejecución de obras viales por 7.789 millones de pesos. Dos tramos de la Ruta Nacional 40 y de la Provincial 35. Repavimentación Cerrillo-Rosario del Erma. Pavimentación del tramo Tartagal-Tonono. Circunvalación Noroeste-Ruta Provincial 28. Se firmó convenios para construir dos puentes en la Ruta Provincial 7. Rutas que esperaron durante muchísimo tiempo. Que equiparan, que dan justicia y por sobre todas las cosas, igualdad de oportunidades. Sáenz y Alberto Fernández encabezarán los actos por el Bicentenario de Güemes. Las actividades iniciarán esta noche con la Guardia Bajo las Estrellas. Salta es la primera provincia que vacuna a mayores de 25 años. Ya entregan turnos para los que se inscribieron en la web. Cachi comenzó la construcción de la nueva sala de nivel inicial en la Escuela Victorino de la Plaza. Beneficiará a más de 180 estudiantes. El Quiebrachal. El IPB construye 20 viviendas. 10 se encuentran con un alto avance de obra.